Es la fuerza de los coches Es la fuerza del trabajo De las mutuas y las ranchas De esta agencia es por te va Una economía fuera del circuit del capital Eso no es materializa Democracia radical Democracia radical Competir Es un luxe que no me Pot permetre el supercent Competir Es un luxe que no me Pot permetre el supercent Que, 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 que feran A la bandera Digueu dintel nostre temps Compartint tots un espai Digueu dintel nostre temps Compartint tots un espai Compartint tots un espai Reinventem-nos el consum Sabino y más barato Sabino y más barato Sabino y más barato Reviscola L'esperanza Refundem la dignitat Reviscola L'esperanza Refundem la dignitat Refundem la dignitat Atteneus cooperatives Pobles autogestionats Pobles autogestionats Competir Es un luxe que no me Pot permetre el supercent Competir Es un luxe que no me Pot permetre el supercent En el migrío que la debo Ehhhh etwas Ehhhh Ehhh Ehhhh Y çünkü Go-go-go-pera Tiroly Reapropiemos de la vida Al trebaicco-perativo Reapropiemos de la vida Al trebaicco-perativo Al trebaicco-perativo En salud y en energía Hay un enseñamiento activo, hay un enseñamiento activo. Están en el suporte mutuo, un ariet coletivo. Premi del pueblo, del pueblo, un caballo de Troia al fil, un caballo de Troia al fil. Competir es un luce que no ves, por suerte es un pecer. Competir es un luce que no ves, por suerte es un pecer. Competir es un luce que no ves, por suerte es un pecer. Competir es un luce que no ves, por suerte es un pecer. Competir es un luce que no ves, por suerte es un pecer. Competir es un luce que no ves, por suerte es un pecer. Tapir es un luce que no ves, por suerte es un pecer. Gracias por ver el video